Fíjense ustedes que Jorge Valdiva demuestra su amor y le regala un auto de alta gama. ¡Ay, pero qué lindo! ¡Dama, dama! ¡Ojalá yo tuviera a alguien así! ¡Qué lindo es él! ¿Por qué a mí no me tocan esos jupidos, compadre? Yo, pero feliz, nunca, es fiel rogo tal de... ¡Ah! ¡No, feliz! Pero que sea entonces la propia Paula la que nos los pique, más que nada por si luego alguno de los dos te miente. Entonces, nada, Paula, a ver, a ver, a ver qué pasó. ¡Oh, qué bonitas noticias! Hablando de cosas dulces, Paula, ¿cómo es eso? ¿Que yo soy dulce? No, los dulces que te regalen un Audi del año por un perdonazo. O sea, queremos saber, Paula, ¿qué es eso? Para terminar con el tema, porque Luchito tiene... A mí me comentaron que el mago Valdivia le habría regalado un auto a Maite Orsini. No, cualquier auto. Perdonazo, un auto de alta gama. Y eso también quiere decir que sigue como el mismo modo operandi, que no ha cambiado. Porque él en sus historias dijo, yo he sido fiel, yo he sido... Y estos reportes habían salido anteriormente de que el ex futbolista y personaje de alto conocimiento público habría sido infiel... ¿Te acuerdas? Con la diputada. Así que, bueno, así están las cosas. La familia de Anel Aránguil, el círculo, perdón, desmiente categóricamente la entrevista que ella da. Y por otro lado, como bien dijo Lucho, Maite Orsini abriendo la puerta de su vida privada en una revista de papel. Abriendo la puerta de su Audi nuevo, pero te digo algo que... Bueno, parte como un rumor que parece que nuestros compañeros tienen menos reporteado. Hay que recordar que no sería la primera vez, también según los rumores, que Jorge Valdivia le habría hecho algún regalo a Maite Orsini. ¿O no recuerdan aquella alfombra de Aladín? ¿Sabes lo que me llama la atención? ¿Te acordás, Marito, que la Daniela vino para acá con un Audi R8 año 2012 que estaba tirado en la... ¿En la casa? En ese pequeño patio. En el pequeño patio de 2.000 metros cuadrados que tiene la Daniela. Pero ese fue el que le puso las ruedas y esa cosa estaba sin batería. Bueno, la Daniela... La Daniela, ¿te acordás? Que le puso neumático, le arregló varias cosas, motor y todo. Ah, la Daniela se lo arregló. Y lo que la Daniela contó ese día fue que ese auto, él se lo había regalado para Jorgito. De la noche a la mañana, compadre, cuando vimos al Mateucci arriba del Audi del R8, Jorge agarró y dijo, comadrita, me entrega mi auto que yo lo quiero y me lo llevo para la casa. Porque vio, claro, al hombre nuevo estacionado ahí, pero fascinado, Luis echándose aire ahí. No será, no será que el Audi R8 que la Daniela remodeló, que es un Audi R8 del año 2012, en vez de haber pasado a nombre de Jorgito Pequeño, no habrá pasado a nombre de Maite Orsini. Es posible esa situación en el minuto en que se están separando el día de hoy, pero le encanta lo que armó ese día a Jorge por ese auto. A mí no me hace sentido, ¿sabes por qué? Porque es un auto demasiado ostentoso para un diputado de la República. Yo no creo que Maite se la jugaran a andar un auto así, porque es un auto deportivo. Bueno, mira. Yo también tengo... Ahí está, ese. Ese es el auto. Ese es, pues te acordáis que vino la mañana para acá. ¿Y sabes por qué? Tampoco creo y, digamos, no quiero desmerecer el dato que tiene la Paula, porque quizá efectivamente puede ser cierto, pero yo creo que ese auto está, si se lo regalaron a Maite, bien guardadito, porque después de una declaración que yo di acá en el programa, me llamaron por teléfono. ¿Quién? Me llamaron por teléfono gente que trabaja, una persona que trabaja con Maite Orsini para encararme. ¿Cómo para encarar? Porque yo había dicho que toda la entrevista... ¿Esto fue ahora, Hugo? ¿Había así? ¿Y te lo tenía calladito? Yo no tengo por qué comentarle a ustedes las cosas que yo voy a hablar acá al aire. Lo primero que les quiero decir. ¡Mira, Lave! A mí me llamaron por teléfono para encararme con qué propiedad y que esa palabra ocuparon. Yo decía que todo esto había sido una estrategia política. ¡Qué broma, amigo, que te llamaron y... Y hoy día voy a decir que con propiedad y con pruebas, que obviamente me las reservo porque corresponden a las fuentes que yo manejo, tengo la absoluta certeza de que acá hubo una estrategia política. Hugo Valencia, recibiste una llamada... Sí, un apretón. ¡Ah, no! ¡Ahora! ¿De dónde fue un apretón? No, la verdad, no, no. ¿De eso estás acostumbrado? Una solicitud de aclaración desde donde yo había sacado, con tanta certeza de que esto era una estrategia política. La publicación de la entrevista de Maite Orsini en la revista Bell. Sí, exactamente. Obviamente, yo no revelo mis fuentes, ni tengo por qué dar explicaciones de por qué digo lo que digo. ¡Obvio! ¿Cierto? El que quiere exigírmelo, que me lo exija a través de la justicia. De otra manera no lo voy a hacer. Eso es lo que hacemos los periodistas. ¡Mira, hombre! Eso es lo que hacemos los periodistas. Podemos con la candidatura, alcalde. Pero lo que yo sí manejo a Adriana es que hace muchos meses la revista Velvet venía persiguiendo a Maite Orsini. ¡Meses! Sí, y entiendo que ella hace un buen rato ya había dado su visto bueno para dar esta entrevista. De hecho, la revista y los productores la invitaban a varias fiestas, reuniones sociales, a los que acostumbran ir los rostros que han sido parte de esta revista, digamos, los que han sido entrevistados, los que tienen buena onda. A mí me parecía muy raro que Maite apareciera en todos los eventos. ¡Obvio! Y la explicación era que venían preparando, digamos, esta entrevista. Pero yo lo estoy hablando hace meses. Y la explicación a la que yo logro dar de por qué esta entrevista se materializa, solo recién ahora, en enero del 2024, cuando desde a mediados del año pasado, Maite había dicho sí a la pregunta de... podría darle una entrevista, es porque ella tuvo que visar lo que iba a decir, no sé si palabra por palabra, pero al menos los temas que se iban a tratar, a grosso modo, con el partido del cual ella forma parte. Esto porque cada cosa que ella pudiese llegar a revelar en relación a su romance con Jorge Valdivia, pero en especial al conflicto que involucró a Carabineros, podía afectar directamente en las pretensiones que el partido tiene con ella como figura política. No tenía idea si como diputada o eventual candidata sedadora. Pero eso no había quedado yo un poquito coartado con la... No, no, me refiero a que esto es para que la gente no vaya a creer que un día Maite se levantó y dijo estoy preparada, voy a salir del clóset y voy a romper el silencio. No, 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 no. Esto estaba pactado, estuvo trabajado con su equipo de asesores políticos, estuvo conversado con su partido y luego de que todos dieron el visto bueno, quisieron calzar perfectamente las fechas para que no hubiese ningún cabo suelto, ella da esta entrevista. Por eso yo le digo que no crean en la inocencia absoluta de los políticos cuando deciden revelar detalles como los que reveló Maite Orsini desde la pelada de tomate hasta la fecha de la relación que tuvieron con Carabineros. Ella tenía ganas de salir a la portada, verse bonita, que la maquillen y todo. Lo que pasa es que tuvo que esperar todo este tiempo para que la gente del partido diga que sí. Yo, Adriana, creo que ella tiene más ganas de salvar su carrera política que otra cosa. Tú dices que ella tiene ganas de... No, no, pero yo les dije, las encuestas, encuestas públicas, cuando hicieron evaluaciones de rostros al tiempo después del escándalo con Carabineros, que por ende ella reconoce haber cometido un error en esta entrevista, dejaron muy por el suelo la imagen de ella que, después de su última elección en general, la visualizaban como un rostro fresco, nuevo, dentro de la casta política. Oye, es como lo mismo que le pasó a la cara y barriga, cabra de tele, que se mete en política, la embarran. Algunas u otras maneras se quita la cola y chao. nos parece un poco raro que en un momento dado, y eso también lo comentábamos a raíz de cuando ya se confirma la publicación de esta entrevista, ella siempre ha huido o ha tratado de huir todo este tiempo de la parte más farandulera de su vida, o por lo menos de hablar de su vida íntima. Y curiosamente, aunque la entrevista habla algo de política, algo, el 85-90% son en relación. Y ustedes, ya todos los que estamos sentados acá, somos todos zorros viejos en esto de la fara. Habla por ti. Habla por ti. Bueno, soy zorra. Gracias, no lo quería decir ya. Yo soy zorra vieja, no zorro. Cuando ustedes ven esa portada, ¿realmente solo están viendo una mujer que le quiere gritar a todo el mundo que está enamorada? ¿O ven algo más allá? Yo veo algo más allá. Y les digo, no me desilusionen. Sí, yo la veo algo más allá. Todo tiene un interés en esta vida. La prima o el familiar que está relacionado también en la revista, también tenía un interés de que ella saliera hablando, porque también hay alguien ahí que tiene una relación familiar con ella. Entonces le convenía que saliera esta chica en la portada. Yo veo toda la maldad que tú ves, Huguito. Pero también la veo cercana. La veo como que ya estaba agotada. La veo con la maldad que tienen mis ojos en ocasiones. La veo diciendo, aquí tienes, Daniela. Toma, toma. Se le despierta la Adriana Barrientos que lleva adentro. Le sale esa leona. Y dice, voy a salir a decir que este hombre es mío, como dice Miriam Hernández. Este hombre es mío. ¡Ay, yo lo quiero! ¡Eso! Eso lo dijo Paulina Rubio, sí, mi amor. Pero de otras formas, ojo, 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 porque de momento... El hombre que yo amo. Ah, el hombre que yo amo. De momento, Daniela Aránguiz ha estado calladita. Yo no sé si ha leído ya la entrevista o no. En esta mano, en esta mano tengo el sueldo de diputada. ¿Cuánto es el sueldo de diputada? Como ocho millones. Ocho millones. ¡Prepáremonos para el coro! Y en esto tengo ocupido. ¿Qué cuánto hacían de? Mío. Ese hombre es mío. Mío, mío, mío. Ese sueldo es mío. Y quiere hacer que ese es mío. La herencia también. Mío, mío, mío. Ese sueldo es mío. Y la herencia también. Porque el sueldo de diputada se lo ganó. Y la cuenta bancaria del mago también es de ella. Aquí está Miriam. Que nadie se atreva a un peso sacarte. ¡Mío! ¡Es mío! Ese dinero es mío. Ese dinero es mío. Sí. Que nadie se atreva a un peso sacarte. ¡Mío! ¡Mío, el mago mío! ¡Fuera, Daniela! Hasta el último borraco, compadre. Se lo ganó después. ¿Y qué pasó con la alfombra? ¡La alfombra! Yo recuerdo los titulares de la época que decían que Maite estaba amueblando su departamento y que de repente le había llegado un regalo. Y ese regalo era una alfombra persa, buenísima, carísima, finísima, que le habría regalado Jorge Valdivia. Claro, una alfombra que oscilaba entre los 3 y 4 millones de pesos aproximadamente. Pero si te veía abuelas alfombra. Era pesa, pesa. Siete cilindros tenía el motor. Y a mí en el círculo cercano también de Maite me hicieron llegar una factura o boleta, no me acuerdo bien. ¿A ti, Marito? Sí. Te hicieron llegar... ¿Porque la pagaras tú? Cuidado con eso, Marito. Cuidado con esa factura, Mario. ¡Ahora, Mario! 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 ¡Sin factura! ¡Sin factura, amigo! Estás ganando la batilínea. Estás ganando la batilínea. Bueno, regalos varios. ¿Qué pasó? Me llega la batilínea por parte del círculo cercano de Maite para aclarar un poco este rumor. Ah, para aclarar. Que no había nacido de nosotros, pero que sí lo habíamos desarrollado como programa, ¿no? Y con Daniela sentada acá, que también tenía cosas que decir a propósito del tema. Entonces me llega este documento, que no me acuerdo bien si era una boleta o una factura, porque pasó hace un par de meses ya, pero que en el fondo lo que acreditaba, era el pago por parte de la diputada, por parte de Maite Orsini. Ella había hecho la compra con su tarjeta de crédito. Yo también hago las compras con mi tarjeta y después me depositan. Eso puede ser. Yo no lo sé. Pero en el fondo lo que me dan a entender y por qué se genera la confusión, porque es Jorge el que va a buscar esta alfombra y la lleva desde la tienda hasta la casa de él. Ah, estaba de junior entonces. Ahora también esto, para que ustedes sepan, porque mira cómo son las cosas, nos indica que aparentemente también la relación habría partido de antes, porque uno cuando le pide a alguien... Te está tocando, pasa a tirar una boleta. Porque alguien en el fondo que te hace ese tipo de favores y está preocupado de ti, y Maite lo dice en la entrevista, me enamoré de él porque estaba presente. Y yo creo que parte de estar presente es si tú estás en Viña o estás en cualquier parte de Chile, en Tupega, y hay que ir a buscar una alfombra porque tu departamento lo necesita, que tu pareja, porque tiene tiempo, puede hacerle y te regalonea de esa manera. Perdón la ignorancia, Marito. Yo pensé que estaba hablando de una alfombra, no sé, de 100 lucas, de 200 lucas, pero ahí la alfombra persa. Tres palos que está ahí, vemos la imagen, tres millones de pesos. En tu, en nuestro, perdón, en nuestro mundillo, en el mundo de las autoridades... Tiene que ser persa si no nos cuentan. Yo te tomo la entrevista... No, pero mira... De toda la entrevista lo que salvo y de verdad, y me vuelve loco, es lo de que te corten o te piquen el tomate como uno quiere. Espérame, antes del tomate... Nunca había escuchado esa cuestión. Antes del tomate solo quiero decir, por favor, quiero decir una cosa. ¿Qué es, señora? Que tengo que escuchar a alguien que me está hablando. ¿Qué quieres, mi amor? Que hables, ¿qué estás diciendo? Ah, bueno, yo pensé que ya. Ya, no, no. Dicen del más allá, que acá estoy viendo otra vez la intención... ¿Ya? La intención de Maite de que esto se supiese en aquel entonces. Ah, mira. Estoy viendo claramente la intención. ¿Por qué, Marito Velasco? Porque al escucharlo a usted en su relato, yo puedo entender que yo compré una alfombra mientras estoy en el Congreso acá aburrida. Digo, ya, quiero esta alfombra de 3 millones de pesos, pum, la compro con mi tarjeta, la pido. Aquí estoy vendiendo alfombra yo. El Paolo estaba sorprendido mirando la alfombra que estoy vendiendo. No me lo podía creer. Pero para terminar... ¿Está en la meluquería la alfombra? En este mío... Está en la meluquería la alfombra. Está en la meluquería la alfombra. Pero para terminar, Adriana, yo creo que efectivamente aquí la Maite Orsini tenía la maldad. Tenía esa Adriana que lleva adentro. Sí, ¿por qué? Porque mira tú, ella compra su alfombra por internet, una alfombra de 3 millones de pesos, la paga con su efectivo tarjeta de crédito, da lo mismo, y después, ¿qué hace? La manda a buscar con el mago. ¿Qué me dice eso? Que lo que decía Luguito tiene razón. Esta cabra lo tiene todo pensado. Porque si no pide delivery, que lo lleven a la casa, despacho a domicilio... ¿Pero entonces crees que era una indirecta para Daniela, para picar a Daniela, para molestar a Daniela? Pero lógico, porque los cabros de allá, de donde venden las alfombras, ¿a quién ven? Las cámaras, la gente en la calle. Exacto, el mago va así, una alfombra bajo el brazo, cargando el cabro la alfombra. Imagínate lo que pesan esas alfombras. Qué aparatoso. O sea, claro, la cabra lo hizo con toda la intención para que después le llegara el rumor a la Daniela, y la Daniela, ¿qué iba a decir? Mi ex marido ya anda haciéndole regalos de tres millones de pesos a la cabra. No, pero ella está acostumbrada. La Daniela, si el mago le regaló a varias amigas mías, carteras eran todas escogidas en buitón, y a la Daniela le regalaban puras carteras escogidas con la punta al pie. Sí, pues era cosas como son, porque mi amiga andaba con todas las carteras falsas, y el mago se lucía ya en buitón, pues compadre, a mí me tocó llegar a ver un listado de mujeres, carteras que me ganaron.